Beyoncé y Jay Z decidieron exponer su intimidad con una serie de fotos al desnudo. Foto tomada de Instagram, Beyoncé y su marido Jay Z rompieron las redes al difundir en Instagram fotos de ellos al desnudo y en la cama. De acuerdo con Infobae, las fotos causaron una gran sorpresa, ya que por lo general Beyoncé y Jay Z prefieren mantener su relación privada y escasamente comparten detalles de su intimidad. En las primeras dos fotos se puede ver a Beyoncé y a Jay Z acostados desnudos en la cama. La tercera imagen muestra a la estrella de espaldas completamente desnuda en una playa de noche. Es la primera vez que la artista se muestra tan expuesta y compartiendo momentos íntimos de su relación. La serie de imágenes al forman parte de un libro artístico de la gira on the run i.nl ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!